Mi visión actual del sector es positiva, creo que hay que empezar con esa palabra. Creo que en una época como esta viene bien con la inversión que hay, hacer cosas notorias para llegar a todos los públicos. Creo que el sector está avanzando mucho desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, creo que los medios sociales están siendo una herramienta y una mano derecha para las marcas en muchos casos, y creo que debemos seguir haciendo las cosas así y ser creativos ante las situaciones adversas como esta. El nivel profesional de este sector en este país es muy alto, es muy competitivo a nivel internacional, pero históricamente no ha exportado ese trabajo. Y la publicidad española ha de aprender a exportar. Hemos de mejorar nuestra capacidad de hacer contenidos que sirvan a las marcas y no solamente anuncios, porque la tecnología ha hecho que la gente pueda consumir los contenidos sin la interrupción de los anuncios, y eso produce la necesidad de que la publicidad tenga que parecerse más de los contenidos. Yo creo que ha habido, en 30 años, ha habido un cambio brutal en todo lo que es el sector marketing y comunicación en España. Hemos pasado de unos años 80 en los cuales hubo una absorción enorme de agencias, principalmente por multinacionales que llegaban a España. En los años 90 empezó a bifurcarse el camino, separándose la creatividad de la gestión de medios, y poco a poco ha habido un aumento, que ahora mismo, ya en el siglo XXI, es brutal, en cuanto a la diversificación enorme que ha habido en soportes y medios. Todo esto que está conllevando, está conllevando a que el sector ya no se parece absolutamente en nada a lo que fue, y que está necesitando de algo muy importante, que es especialización sectorial, por un lado, según tipologías de clientes, según tipologías de consumidores, según tipologías de productos, y por otro lado, especialización en función de los soportes y los medios que se están utilizando. Es un problema que yo creo que arranca de la tecnología. O sea, la tecnología que es supuestamente una enorme fuente de oportunidades para que todos los que tenemos ideas para vender productos lo hagamos cada día de una forma diferente, muchas veces nos olvidamos que antes que eso, para lo que sirve la tecnología, es para que el consumidor se haya dado cuenta de que tiene infinidad de posibilidades de escapar de la publicidad. El gran problema de la publicidad ahora mismo no es qué decirle al consumidor, es dónde está el consumidor. Y este es un problema al que nos enfrentamos todos los días. Luego, por supuesto, es importante que una vez que le encontremos sepamos qué decirle, porque si no, también se escapará. Creo que está habiendo demasiados cambios tecnológicos y cambios en los hábitos de consumo, no solo de los productos, sino también de la información, que están surgiendo nuevos soportes alternativos debido a la revolución digital y que todo esto está cambiando las formas de crear y de planificar la publicidad. Es una crisis que afecta a todos los actores publicitarios, desde los anunciantes hasta los consumidores. Los consumidores han cogido la sartén por el mango, cocinan lo que quieren, cuando quieren y como quieren, y se han hecho dueños de las marcas a través de sus comentarios en redes sociales y blogs. El entorno digital está cambiando todas las relaciones y es verdad que se ha multiplicado la oferta de medios y se tienen que incrementar los recursos para llegar a los mismos consumidores que hasta ahora. Yo lo que te puedo contestar es que el sector publicitario está absolutamente perdido, pero está absolutamente perdido, como lo está toda la sociedad en estos momentos, no solamente en España, sino en el mundo, porque estamos viviendo unos momentos interesantísimos. Después de la revolución industrial, pues llevamos viviendo casi un par de siglos basados en esa revolución industrial y la que se nos ha avecinado, que es la revolución digital, va a dejar realmente, va a empequeñecer aquella revolución industrial, porque esta es muchísimo, muchísimo más grande, van a cambiar las cosas radicalmente y todo el mundo está perdido y debe de estar perdido, porque quien diga que no está perdido realmente no sabe a lo que se está enfrentando.